Sí, estamos en una bajante que ya lleva hace más de 50 años que no se la veía, ¿no? 50 años, justamente 50 años que no se veía una bajante tan pronunciada y con tan bajo nivel. Básicamente, desde ya finales del año pasado, las lluvias no se hicieron presentes sobre la alta cuenca, tanto del Paraná, del Iguazú, del Paraguay, como para poder tener en este momento otro nivel del río, digamos. Para que se dé una idea, el año pasado, a esta altura, estábamos con 2 metros 50 más aproximadamente de lo que es el hidrómetro hoy. Así que, o 2 metros, por ejemplo, estábamos más o menos en 3 metros, 3 metros 40 a esta altura del año, en el 2019. Así que, hoy estamos en 1 metro 47, subimos, la gente habrá notado alguna, un leve incremento en el hidrómetro de Barranquera, estaba en 82 centímetros la semana pasada, lo cual se debió a la apertura de compuertas en Itaipú, y también en conjunto con Yafiretá, que 2 o 3 días, Yafiretá incrementó de 7.000 a 10.000 metros cúbicos por segundo el caudal que delogaba. Y Itaipú todavía, por unos días más, tiene abiertas sus compuertas, dejando pasar un mayor caudal. Esto se debió a un acuerdo entre Brasil y Paraguay para poder hacer algún movimiento de barcazas que tenía, lo cual incrementó el hidrómetro hasta 1 metro 90. El día sábado, creo que fue viernes de esta semana pasó, pero obviamente un pulso, una onda con la apertura de compuertas, genera que esa onda pase por todos los puertos, y bueno, ha pasado por el de Barranquera, y ya está bajando, o sea, lo que se está notando, ya es la bajante de 1 metro 90 que había llegado el otro día, a ya hoy estamos en 1 metro 47, en 4 días, 3, 4 días que estamos. Sí, obviamente, está restringido por el nivel del río, afecta a todas las provincias que tienen interencia sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay, y la bajante es para estos ríos, está siendo alarmante, ¿no?, y económicamente sí, obviamente incluye, porque en algunos puntos está muy restringido la circulación, la circulación de la barcaza con mercadería, granos. Hoy estuvimos justamente, te quiero contar, hicimos una videoconferencia en APA, a partir de las 9 de la mañana, con dos expositores, entre los cuales estuvo el licenciado Julio Ríos, meteorólogo, meteorólogo, la Administración Provincial del Agua y también del Servicio Meteorológico Nacional, y el ingeniero Hugo Rorman, ex presidente de APA, profesor de la facultad, y también se ha jubilado de APA el año pasado, dando la explicación de cuál es el comportamiento del río, por qué esa conferencia, que duró aproximadamente una hora y media, está en el canal de YouTube de APA, que se llama Administración Provincial del Agua, o para poder compartirlo y ver, se explica claramente cuál es la situación que se viene dando y desde cuándo, cuáles serían las previsiones a futuro. En cuanto a precipitaciones, lo decía claramente hoy el licenciado Ríos, es neutro, o sea, no va a haber incremento de precipitaciones, ya estamos entrando en el invierno, hasta la primavera no se avizoran precipitaciones, acá dos o tres meses para adelante, en toda la cuenca, inclusive en la provincia, o sea, estamos con un problema serio también en el interior, por el tema de que tenemos que estar transportando agua a muchas localidades y parajes, y bueno, y lo que es la cuestión del río, el río básicamente depende también de las lluvias que estén en la alta cuenca, así que también estamos limizados a eso, en cuanto al nivel del río tenemos previsto que se pueda mantener en los mismos niveles, inclusive hasta puede llegar a disminuir más todavía. Es preocupante, la bajanza es preocupante. Lo que se podría hacer es tener en cuenta que ya Samet lo hizo, es bajar el nivel de las bombas que están ahí en el riacho Barranquera, bajó y tendríamos la capacidad, por lo que me explicaba el agente de Samet, es tomar hasta el río, si hubiera 0,60, 0,70 en el riacho, podríamos seguir tomando agua para ser contabilizada. Obviamente, más bajo el nivel, mayor es la complicación para la potabilización del agua, pero hasta ese nivel ya se ha previsto bajar las bombas, hay bombas que están ubicadas más abajo, cosa de poder tener mayor margen de tomar agua del riacho.